Un poquito de la iglesia. ¿Qué sonóis? No hay mejor, hermana. ¿Por dónde? Por acá, ahora. Que me hizo más bonito por este rumbo. No hay mejor. Esta es la iglesia de ustedes. De Vasquez Moreno. Porque va corriendo, hermana. Ella es mi amiga. Sí. Es mi amiguita. Una amiguita de este rancho. ¿Es rancho o es pueblo? Es un rancho. ¿Es un rancho? Sí. Pero ya pueblito. Sí me hace más grande que Gualamú. No. ¿Cuál es? 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 No. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues que si no me apura se me va a hacer el rancho. ¿De qué me sirvió o exprimirla? No, pero ahorita está llegando. Lo bueno que es. ¿Qué, niña? El agua. Ay, mujer, ahora el agua. ¿Cuál es? ¿Le voy a seguir? Ya no se ve bien. Chihuahua. No, no se ve bien. 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 ¡Gracias!